Bueno, vamos a hablar con gente de consultora, están trabajando a full en estos momentos las consultoras, las distintas consultoras en la Argentina. Tengo entendido que nunca se hicieron tantas encuestas como en estos últimos días. O esto, lo que va del año, ¿no? De todo tipo. En este caso vamos a hablar con Juan Mayor, que es el hombre de la consultora Opinadia. ¿Cómo le va, Mayor? Gusto en saludarlo. Hola, buen día. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, si tuviera que definirnos o describirnos una foto de cómo están las cosas hoy en términos preelectorales, en materia de armados, políticos, futuras alianzas y demás, ¿cómo lo haría? Quizás la palabra que mejor define el momento actual en relación a las elecciones es la incertidumbre, porque no tenemos todavía bien definido, presumimos quiénes serán los candidatos, ya tenemos la certeza que el presidente Mauricio Macri irá por la reelección, tenemos la intuición o la idea de que Cristina Fernández de Kirchner se presentará también por su espacio político, pero tampoco eso está confirmado, y tenemos varios elementos del espacio alternativo, alternativo federal, que están, digamos, negociando si obra interna o no, esta situación de la baña o no, y también que harán los amplios sectores del radicalismo en relación a la candidatura de la baña y permanecer en Cambiemos. Todo esto está enmarcado en una situación en la cual la economía está siendo muy mal valorada, el gobierno está presentando sus menores niveles históricos de evaluación de gestión, en torno al 30%, y la mayoría de los dirigentes políticos tienen mayor imagen negativa que positiva, de hecho, de todos los potenciales candidatos presidenciales, más de la mitad de los encuestados afirma que no votaría a cuatro de los seis candidatos, me refiero al presidente Macri, no votaría bajo ninguna circunstancia, ¿no? El índice de rechazo de Macri tiene un 54%, el de Cristina también un 54%, el de Massa y Urtuba hay un 60%, y el que tendría mayor potencialidad en ese escenario, con un techo mayor y un rechazo menor, es Roberto La Baña, que tiene un rechazo solo del 42%. Bien, es quien más podría crecer comparativamente con los números de hoy. Sí, y claramente tiene una potencialidad sustantivamente mayor a la de Sergio Massa, por ejemplo. La baña lo duplica en imagen, tiene menores niveles de rechazo, pero bueno, todavía tampoco tiene altos niveles de voto seguro. Bien, Mayor, ¿alguna figura del gobierno, algún funcionario del gobierno, se salva, digamos, de esta caída de imagen en general del Ejecutivo Nacional? Sí, sin lugar a dudas la dirigente del gobierno, y que mejor evalúa en términos de imagen, es María Eugenia Vidal, tiene 51% de imagen positiva, mientras que Macri tiene 36%, y en un escenario que nosotros evaluamos, por ejemplo, de voto en la provincia de Buenos Aires, el voto de Vidal, la elección de voto a Vidal, supera por alrededor de 12 puntos a la intención de Macri, de voto de Macri en provincia de Buenos Aires. Siendo una gestión que está, para el contexto actual, relativamente bien evaluada en la provincia de Buenos Aires, y lo que hay que destacar también, que es paradójico, pero Vidal tiene sus menores niveles de imagen en la provincia de Buenos Aires, y tiene una imagen mucho mejor que en la provincia, en el resto del país. ¿Qué dato este, no? Ahora, recordemos que hay una primera vuelta electoral, y que presumiblemente podamos volver a tener un balotaje en noviembre, pero, por ejemplo, la gobernación de la provincia de Buenos Aires se define, aunque más no sea, por un voto de diferencia, en la primera vuelta, que va a ser el 27 de octubre, ¿no? Sí. Dentro de este escenario, ¿quién puede competirle en su carrera a la gobernación, en este caso, la reelección de la gobernadora Vidal, por parte del Frente de Unidad Ciudadana, del justicialismo, o de los candidatos que puedan llegar a surgir? Sí, nosotros estamos, claramente, de la principal competencia, independientemente del nombre que ocupe la candidatura a la gobernación, que nosotros en nuestros escenarios lo medimos como hipótesis a Axel Kicillof, como recalco, estamos siempre manejándonos en el tema de las hipótesis, porque tampoco tenemos confirmada la gobernación de Cristina. La principal rival, aunque no se presente a la candidatura a la provincia de Buenos Aires, es Cristina Fernández de Kirchner, porque tiene buenos niveles de imagen en el GBA, y cualquier candidato a gobernador que vaya con ella en la boleta, va a tener un volumen de votos significativo. Cristina hoy tiene una luz de diferencia sobre Mauricio Macri a la presidencial. Vidal, como comentaban en los escenarios de provincia contra Kicillof, está 5 puntos arriba, 36 contra 31. Macri está en 23% en la provincia. Cristina está alrededor de 34 puntos. Entonces, lo que vemos es que nosotros podemos preguntar muchas veces escenarios separados, y eso nos da una tendencia sobre el voto, pero tampoco es fácil determinar qué nivel de corte de boleta, en términos reales, va a haber en el cuarto oscuro. Bueno, nosotros hacemos re-preguntas a la gente que manifiesta su intención de votar a Vidal y no a Macri, le preguntamos si seguramente o no cortará boleta, el 70% dice que seguramente lo hará, pero tampoco creo que sería un escenario bastante apretado hoy con la situación actual, y muy competitivo entre Vidal y cualquier referente de Unidad Ciudadana, en este caso sería Axel Kicillof. Ahora, ese diferencial que tienen Macri y Vidal, también muchos de ellos todavía se manifiestan como indecisos en la elección de primera vuelta. Entonces, la hipótesis que manejamos es que potencialmente, ante un escenario de indefinición y de rechazo a las candidaturas nacionales, Vidal puede llegar a arrastrar unos puntos para arriba a Mauricio Macri en la primera vuelta. Digamos, poniendo hipotéticos candidatos, la gobernadora bonaerense tendría que competir más en la primera vuelta, que es donde se define su rol, más con Cristina Fernández de Kirchner, si fuese candidata, que con el propio Kicillof. Sí, porque, salvo excepciones, generalmente según la experiencia de la provincia de Buenos Aires, la boleta a presidente, por un lado, y la boleta a intendente, traccionan en mayor medida que la boleta a gobernador, que el centro, lo que llamamos el centro de la boleta, en una sábana larga. Entonces, ahí, realmente, la potencia electoral, creo que en la provincia de Buenos Aires hay dos dirigentes con gran potencia electoral, Mario Eugenio Vidal y Cristina Fernández. Entonces, la competencia tácita sería esa. Bien. Dos preguntas finales, y desde ya mayor le agradecemos su gentileza. La primera de ellas, ¿qué es lo que más lo ha sorprendido? ¿O sea, hay algo que lo ha sorprendido hasta el momento en materia de datos o de opinión pública? No, en realidad vemos un proceso de deterioro muy significativo de las referencias e identidades políticas producto de la crisis. El kirchnerismo mantiene un núcleo electoral bastante sólido, pero si nosotros hacemos una comparación de elección a elección, vemos que en principio el núcleo kirchnerista perdió entre 5 y 6 puntos versus 2015, o sea, tampoco se ha visto fortalecido por la crisis. Y hay un alto nivel de indefinición y un porcentaje significativo de la población que está esperando que surja otra alternativa que no sea ni kirchnerista ni la continuidad de Cambiemos. Si nosotros preguntamos, hacemos preguntas específicas sobre continuidad, cambio, qué tipo de gobierno le gustaría que asuma el 10 de diciembre, alrededor del 30% nos dice que vuelve al kirchnerismo, como cerca del 30%, 28, 29% nos dice que continúe el gobierno de Cambiemos y cerca de un 35% dice que le gustaría que venga otro gobierno que no sea ni kirchnerista ni de Cambiemos. Ese electorado todavía no está encontrando claramente el candidato y dentro de esa masa de indecisos, Roberto Alabaña es el dirigente mejor posicionado. Urtubey todavía no tiene alto nivel de conocimiento y tiene cierto nivel de rechazo por los sectores que están más orientados a la centroizquierda y Sergio Massa tiene una imagen que en el último año ha sufrido un gran deterioro, se lo percibe como un dirigente por este sector de la opinión pública que no encuentra un posicionamiento político claro, en algún momento es firme en relación al kirchnerismo, en otro momento se pone más opositor al gobierno, después se lo percibe que está negociando con el kirchnerismo y eso el sector que él podría llegar a conquistar, que es antikirchnerista también, no lo percibe satisfactoriamente. Bien, por último, ¿se evalúa algún tipo de impacto desde el punto de vista de las encuestas o que pueda tener algún tipo de impacto de resultado en las encuestas, esta suerte de paquete, de medidas económicas tendientes al consumo en lo preelectoral? Y bueno, eso va a depender va a depender principalmente del nivel de impacto que ese paquete de medidas surge. Yo creo que el gobierno al tratar de intentar hacer este tipo de acciones y acá no me quiero meter sobre el tema de la sustentabilidad o no económica de las mismas, sino en términos políticos, está leyendo que la situación, si no hay cierta mejora, cierto alivio en términos de poder adquisitivo, merma en los niveles de inflación, va a ser muy complicado para el gobierno poder tener una performance electoral que lo deje tranquilo de cara a octubre y a noviembre. Entonces, el escenario, la foto es la de hoy, es un escenario también de paridad en segunda vuelta entre Macri y Cristina, están muy parejos en su intención de voto en Balotage, y todo va a depender de cómo la economía evolucione, cómo evolucione principalmente el salario los próximos meses, más allá de que no llegue a recuperar lo perdido en 2018, pero si hay una situación de alivio que genere una expectativa positiva y favorable a la población, que hoy en día las expectativas económicas también son bastante negativas. Bien. Para usted, digamos, y con esto lo despido, tiene definida la candidatura de Macri por la reelección, ¿no? Aparentemente. Sí, yo me baso en las declaraciones del presidente y manifestó que el candidato será él. Ahora, todo esto que estamos hablando puede cambiar abruptamente en el caso de que Cristina decida no presentarse. Ahí hay que reconfigurar todas las análisis y todas las interpretaciones y creo que sería un escenario muy complejo para el gobierno si un representante de un sector no identificado fuertemente con el cronialismo logra llegar a la voltaja y yo creo que sería un escenario prácticamente imposible. Estamos escuchando a Juan Mayor de la consultora opinaria. Mayor, que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Muy amable por su tiempo. Gracias a ustedes. Un saludo. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes el primero de la mañana con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana 100% periodismo. Es unaendeu la verdad la verdad la verdad la verdad Gracias por ver el video